Vamos a hablar dos palabritas de básquet porque los chicos de la U15 estuvieron jugando el día sábado en el gimnasio Remigio Lescano por una instancia importante de la competencia de las categorías formativas de la Asociación Santa Fecina de Básquet estuvieron recibiendo a Unión de Santo Tomé B con una derrota 77 a 55 una derrota que por ahí es por una diferencia bastante importante todo esto pensando en lo que será la revancha que se va a estar jugando en el día de hoy hoy miércoles van a volver a jugar los chicos esta vez allá en Santo Tomé decíamos esto fue por el partido de ida de la semifinal de la Copa de Plata de la categoría U15 donde además estuvieron jugándose otros partidos tanto en Copa de Oro como en Copa de Plata y Copa de Bronce vamos a repasar lo que es Copa de Oro y Copa de Plata donde en Copa de Oro en los partidos de ida Alma Juniors le ganó 70 a 54 a Regatas de Santa Fe como visitante y también como visitante fue el triunfo de Unión de Santa Fe A por 81 a 52 ante Gimnasia de Santa Fe y en Copa de Plata en la otra semifinal además de la de Argentino San Justino como local venció 71 a 54 a Elquilla y vamos a estar pendientes de ese partido para saber si es que Argentino puede clasificarse contra qué equipo puede llegar a jugar una hipotética final pero para eso tendrá que revertir la derrota de la ida y también los chicos de la U17 estuvieron jugando el fin de semana y también jugaron ayer el fin de semana perdieron como visitante 87 a 49 ante Regatas de Coronda en el marco de lo que es el cuadrangular de Copa de Bronce con los cuatro mejores equipos y el día de ayer martes volvieron a caer lamentablemente los chicos como locales por 56 a 40 ante Alumni de Laguna Paiva Alumni de Laguna Paiva, qué curioso que es el equipo que enfrentó también en la semifinal de la Liga Esperanzina esto fue en lo que es categoría U17 en Copa de Bronce específicamente donde hay un cuadrangular el día sábado por esta misma competencia de cuadrangular Regatas de Coronda como decíamos le ganó a Argentino 87 a 49 y Alumni le ganó 68 a 50 a Maccabi y ayer martes fue triunfo de Regatas de Coronda ante Maccabi por 65 a 51 espero no haberlos mareado pero bueno quería repasar la fecha del fin de semana junto con la fecha de ayer martes donde también hubo actividad de la categoría U17 tanto la U15 como la U17 compitiendo en instancias finales de este campeonato formativo y la U15 buscando justamente hoy esta noche la remancha para poder llegar a la final de la categoría en Copa de Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!